Mi mamá es la más linda. Con mi mamá nos llevamos súper bien. Somos muy parecidas las dos. Nos encanta arreglarnos, nos encanta vernos bien. Para nosotras no hay barreras en nuestra comunicación. Con ella no existe, existe algo más allá de las palabras. Existe el amor, existe el corazón y existe la complicidad que tenemos la una con la otra. Gracias mamá. Gracias.